¡Maldito infeliz! Jan, no es momento. ¿Estás despidiéndome? ¿De dónde sacaste eso? Francamente, se requiere. Tu comportamiento en los últimos dos años ha sido completamente erróneo. ¡Erróneo! No has mostrado interés en tu trabajo. Fumas muy seguido en tu oficina. Pasas el día comprando en Internet. Desapareces por horas, en un día, a veces días. Siempre dices que visitas a tu hermana en Scottsdale. Vas a Scranton más seguido, en vez de atender... Es por estas. ¡No! Oye, Jan, no creas que... ¡No, quiero saber! ¡Quiero saber! Porque si es por estas, entonces te veré en la corte. No es eso. No lo es. Porque a él le gustan. ¿De acuerdo? A él le gustan, y eso es... es todo lo que me interesa. Es el momento para que termines tu relación profesional con esta compañía. Eres claramente inestable. Tú eres el inestable. Sí. No... Somos estables. Muy bien, ¿sabes qué? No me voy a marchar. No me marcharé. No me iré. David, yo no le dije nada. Hola. ¿Puedo ayudarle? Quiero cien copias de esto en amarillo canario. Hola, Jan. Hola. ¿Cómo va el negocio de las velas? Ay, genial. Sí, serenidad por Jan. Es... Pate a trasero, si se hace un nombre. ¿Recuerdas a la niñita que se perdió? ¿Viste sus velas para la vigilia? Claro. Gracias a Dios que sí la encontraron. ¿La encontraron? Hola, Jan. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Y tu papi? ¿No sabes quién es tu papi, o sí? No sabe. Vamos, entremos. Cuando Michael nos dijo que Jan estaba embarazada, nos dejó creer que él era el padre. Porque él nos dijo a todos que él era el padre. Oye, Oscar. ¿Quién es la mujer en la oficina de Michael? ¿La de los pies? Esa es su ex. Ah, es muy hermosa. Sí, lo es. Y clínicamente loca. Jan. Hola, Jim. ¿Qué tenemos aquí? Ah, este es mi bebé. ¿En serio? Oh, no. Jan tuvo el bebé, y Michael no estuvo para marcarlo. El bebé puede ser de cualquiera. Menos de Michael. Tomen asiento. Ella vendrá enseguida. Gracias. Ah, disculpe, ¿le importaría decirme su nombre? Creo que no lo tenemos. Ah, ya está por llegar. Sí, gracias. Sí, ella. Sí, sí. Solo un poco de arriba, y luego me peina. Sí, solo peinelo. No puede ser. Es Jan. Por todos los hilos. Jan era uno de mis jefes, y es una de las personas más erráticas y aterradoras que he visto en la vida. Ah, maldito desgraciado, ¿estás despidiéndome? Tranquila. ¿Con quién demonios te acuestas? Jimmy y yo sabemos que tuvo una aventura con el ex asistente Hunter. Tenía 17 años. Pero ella se ve genial. Si preguntan, no digas esto. Olvida todo lo que te enseñamos. Kevin. Kevin, ¿dónde estás? ¿Te perdiste mi canción? Sí, Michael. Estoy en el supermercado. Tienes que venir aquí. Tú págalo todo y luego te lo reponemos. No, yo traje mi dinero. Michael, hay algo que necesito que veas. ¿Qué es? Que vengas ya. ¿Está bien? Sí, está en el supermercado. Lo ayudaré. Bueno, la fiesta y conducir hasta allá es difícil para él. Sí, eso es cierto. No muevas un músculo. Yo volveré rápidamente, ¿de acuerdo? No, termina. Puedes terminártela. Volveré. Me dio gusto verte. Me encantó volver a verte. Sí, gracias. Adiós y cuídate mucho. Hola, Jan. Hola, Michael. Wow, Kevin, de verdad. Solo... Lo siento, es que tenemos una fiesta. ¿Por eso me llamaste? Sí, Michael. Creo que ustedes... Creo que ustedes tienen mucho de qué hablar. Adiós. Gracias, Kevin. Michael. 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 Su auto no está. Veré los informes de accidentes. ¿Quién es? Jan. Qué bien puedo recordar la mirada en sus ojos, robándome besos a escondidas, robando tiempo para tenerlo, diciéndome que es solo mío. Aprendiendo uno del otro, para poder los dos crecer y la una. Creo que entendí el meollo de las cosas. Yo... yo... yo me siento bien conmigo misma por primera vez en un largo tiempo y... he realizado algunos grandes cambios en mi vida y... te extraño. Quiero que volvamos a estar juntos. ¿Me disculpas un segundo? Sí. Defton, veinte. Quiere que volvamos. ¿Qué es lo que harás? No lo sé. Por eso estoy aquí. Ayúdenme, por favor. Vinos antes. ¿Quieres volver con ella? No, no. ¿Qué hago? No aceptes salir de nuevo con ella. ¿Qué tal si me obliga? ¿Cómo te puede obligar a volver con ella? Me hizo hacer muchas cosas que yo no quería hacer. Esta fue una relación terrible. No eras feliz cuando estabas con ella. No lo era. Eres mucho más feliz ahora. Solo entra ahí y pórtate fuerte. Es cierto. Tienen absoluta razón. Voy a entrar ahí a decirle que no podemos seguir juntos. Cierto. ¡Guau! Hazlo. Estoy en una muy buena posición ahora. Sí. Gracias. Ok. ¿Jan? Tenemos que hablar. Jan está en una situación muy diferente. Y es una señal de madurez darle a las personas una segunda oportunidad. Así que voy a escucharla. No puede ser. Pero son gigantes. Gigantescas. No. Al principio no éramos buenos. Bueno, había una cierta curva de aprendizaje en la conversación, pero bajo las sábanas éramos como Jordan y Pippen. Pues si había algo emocionante era porque sabíamos que estaba mal. ¿Por qué trabajábamos juntos? No. Ok. Imagina una princesa que se enamora de un despachador de gasolina y a la reina no le gusta. Y la princesa sabe que a la reina no le gusta y eso la hace querer más para disgustar a la reina. ¿Soy la princesa? No, yo soy la princesa y la reina. Ok. Soy el de la gasolina. ¡Mami! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Qué tal la escuela? ¡Estuvo cool! ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Debiste aprender figuras, o cubos, o relojes, o colores. O tal vez aprendiste que todos somos hermanos y hermanas. Tengo herpes. ¿Tú qué? ¿Qué?